Hola, soy Jimena Pepe Arias y hoy te voy a enseñar a hacer un clásico guiso de lentejas. El primer paso para nuestro guiso de lentejas es remojarlas. Ponerle agua hasta cubrir. Hay que dejarlas un mínimo de 3 horas, pero si podés dejarlas toda la noche, mucho mejor. Así van a quedar hidratadas y así va a tener mucho menos tiempo de cocción. Vamos a picar los vegetales y a cortar las papas en cubos. Este es un tip para cortar la cebolla. Primero la tenés que pelar y la cortás al medio. Después, con mucho cuidado, se le hacen dos cortes, dependiendo del tamaño, de esta manera, sin llegar al fondo. Siempre dejamos el nudo. Y después vas a hacer varios cortes, dependiendo del ancho que quieras, los cubitos. Una vez que lo tenés así, agarra los laterales para que no se desarme. Y con el cuchillo vas haciendo este movimiento y quedan los cubitos. El siguiente paso es cortar las carnes. Vamos a empezar por la panceta. Le vamos a sacar este cuerito. Y le vamos a cortar en lardons, que son tiras finas. Y seguimos con la carne. Acá es un poco a elección de cada uno. Le pueden dejar un poco de grasa o sacarla por completo. A mí me gusta dejarle un poquito, no mucho. La vamos a cortar en cubos. Ahora vamos a empezar la poción. Ponemos cucharadas de aceite. Tres cucharadas más o menos. Vamos a sumar primero la panceta. Vamos a dejarla al ese dore unos dos minutitos nada más. Y vamos a sumar la carne. Despacito. No la vamos a revolver mucho. Vamos a dejar que se vaya marcando por todos los lados. Así que la dejas unos tres minutos de este lado. La volvés a revolver hasta que se marque por todos los costados. Vamos a salar. Ponemos sal a gusto. Y un poco de pimiento. Sumamos la cebolla picada. Y la cebolla de verde y el morrón. La papa la vamos a dejar para después. Revolvemos un poquito. Vamos a sumar el tomate. Y las lentejas. Revolvemos un poquito para que las lentejas absorban todo el gusto que tiene el aceite lleno de verduras. Y cubrimos con caldo. Vamos a taparlo y lo vamos a dejar cocinar primero unos 40 minutos y vamos a ir revolviendo para ver cómo está. Vamos a sumarle un poquito de ají molido y dos hojitas de laurel. Vamos a ver cómo está nuestro guiso. Perfecto. Y le vamos a sumar el chorizo colorado que ya lo porcionamos. Y la papa. Vamos a cocinar unos 15 minutos aproximadamente hasta que la papa esté bien tierna y cocida, pero que no se deshaga. Vamos a ver cómo quedó nuestro guiso. Espectacular. Solo queda servirlo y disfrutar. Si te gustó esta receta, seguinos en nuestro canal de YouTube. Empezamos con el aceite. Lo vamos a verter sobre la sartén. No tiene que estar muy caliente porque la clave para que te salga bien esta salsa es que la cebolla de verdeo no quede crocante. Tiene que quedar bien suavecita. Con lo cual la vamos a cocinar a baja temperatura. Vamos a incorporar la cebolla de verdeo. La vamos a dejar cocinar unos 5 minutos a una temperatura baja para que se vaya cocinando y quede bien blandita. Mientras tanto, en el agua caliente vamos a sumarle pimentón. Esto es a gusto. Si lo querés hacer más picante, menos picante. El ají molido. Lo vamos a revolver. Un poquito de sal. Un poco de pimentón. Y vamos a sumar el agua. Recordále que tiene que estar caliente porque se la vas a sumar al aceite caliente. Vamos a revolver para que se vaya formando la salsita. Y la vas a dejar cocinar unos 5 u 8 minutos hasta que quede bien unificada. Ahora sí, nuestra salsa ya está lista. Esperá que enfríe y después pasala a un frasco. Así te va a quedar la salsita que es ideal para cualquier listo. Para este guiso de lentejas, para un locro. Queda genial, muy buena, con polenta y también con milanesa. Así que usala para lo que quieras. ¡Gracias!